¿Cómo empezaste a jugar el balón mano? En Paraguay, que es el Cerro Porteño. Y ahí ya empecé mi carrera. ¿Con cuántos años decidiste que querías dedicarte al balón mano profesionalmente? Pues la verdad que en Paraguay el balón mano no es profesional. Y más jugábamos por diversión y tal. Pero a partir de llegar a España fue que decidí comprometerme totalmente al balón mano. 2007, ¿no? Fue tu año de llegada. Sí, febrero de 2007. ¿Y qué diferencias vistes en un primer momento entre Paraguay y España? Porque supongo que incluso en el mundo del balón mano, en el que España no es ninguna superpotencia, ahora sí, pero en 2007 menos, habrá muchas diferencias, ¿no? La verdad que sí, mucha diferencia a nivel físico y, por supuesto, en el juego. El nivel allá en Paraguay no es muy bueno, pero hay buenas jugadoras. Solo que nadie quiere arriesgarse como yo a salir del país, a tener nuevas experiencias. Pero yo creo que hay buenas jugadoras y que si algunos equipos deciden probar, yo creo que no van a salir mal. Tuviste supongo que sacrificarte y dejar cosas que hacen las niñas de 14, 15 años, 16, para poder ser un profesional, ¿no? De este deporte. La verdad que sí, tuve que dejar a mi familia. Pues fue una decisión muy grande porque no es dos, tres horas, sino hay que cruzar el océano y todo y es muy lejos. Pero tuve que dejar montones de cosas y, pero la verdad que estoy bien porque estoy con mi familia, con mi hija, que es lo importante. ¿Cómo se lleva a ser jugada de élite? Porque tú ya cumplimentas tu tercera temporada en División de Honor, con la crisis que hay en España y teniendo una niña pequeña a tu cargo, una hija. Pues yo creo que con el apoyo de mi familia y de mi marido llevamos adelante todo esto. La crisis se notó más o menos del año pasado, pero años anteriores, después en Monobar, algunos años tuvimos problemas, pero bien, gracias a Dios tengo el apoyo de mi marido que me ayuda bastante. La situación financiera está azotando todos los ámbitos en general, pero el deporte y el deporte poco mediático más en particular. A ver, habéis tenido una reunión con la alcaldesa recientemente, no que sea un mensaje para la alcaldesa, pero ¿qué dirías tú, qué reclamarías cuando realmente sois deportistas del primer nivel, que habéis estado en competición europea hasta hace nada y llega final de mes y no podéis ni recibir el escaso sueldo que habéis pactado al principio? La verdad que es una pena porque todo el mundo conoce a Lelda Prestigio, yo creo que llevamos bien alto el nombre de la ciudad y bueno, yo creo que queremos más apoyo a la alcaldesa, no en sentido de dinero, sino que nos ayude a hablar con empresas, qué sé yo. De ese lado no vamos a pedir dinero si nos ayuda. Y se comprometió a ayudarnos un poquito y vamos a ver qué pasa, todo el mundo tenemos esperanzas y nada. ¿Qué sueño te queda por cumplir en el balonmano? Pues la verdad que ya estoy cumpliendo muchos sueños porque al llegar a España yo no me veía jugando en división de honor, me parecía un nivel muy alto ya para mí, pero con dedicación y mucho sacrificio, mucho entrenamiento y con paciencia llegué a jugar en división de honor y con ayuda de José, que José me ayudó un montón. Y gracias a eso uno de mis sueños está cumplido y yo creo que ojalá que esto mejore y podamos por lo menos, qué sé yo, estar en competiciones europeas y todo eso, pero creo que la mayoría de mis sueños ya lo he cumplido. ¿Cuántos años tiene Tuti y tu hija? Seis, está por cumplir 7 en febrero ya. Y sabemos que está entrenando ya con las categorías inferiores del equipo, pero ¿le recomendarías que fuera jugadora de balonmano según tu experiencia? Bueno, a ella le encanta ya. Yo a eso no voy a influir en qué le gustaría, pero... En parte me gustaría que jugara algún deporte y el balonmano, pues como yo juego y le encanta, yo no voy a ponerle qué elegir, pero también le gusta el tenis y todo eso, así que tiene muchas elecciones. Gracias. 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 Gracias.